Provincial, Provincia de Buenos Aires, por Juntos por el Cambio, hola Walter Nicoya Coy y Nati Motil en FM Concepto, muy buen día. Y con Nati, ¿cómo están? Buen día para ustedes y para todos los que nos están escuchando. Bien, muy bien. Walter, que habíamos conversado sobre política, sobre cómo se iba cerrando la oferta de Cambiemos, etcétera, quedamos en hablar más adelante. El largo plazo llegó, no, el mediano plazo, ponele. Sí, todavía falta. Pero no sé si llegaron con la lista, claro, en Provincia, contame. Sí, bueno, la última vez que hablamos había grandes chances, estaba bastante encaminado. Esto que se está dando en la Ciudad de Buenos Aires con López Murphy, se podía dar en la Provincia con José Luis Esper, ustedes recordarán. Pero bueno, parece que eso se enfrió bastante, por decir del todo. Yo no le bajo la persiana hasta que no se cierren las listas, esto puede cambiar de un momento a otro. Pero ahora no más, mañana, el 14 de julio, se van a definir las reglas de las internas. ¿Qué tienen que ver con esto que hablaban ustedes? Sí, sí, sí. ¿No? De ver cómo es. Claro, el tema es así. En una interna, para explicarle a la gente, ¿qué es un apaso? En un apaso vos elegís algún candidato en el espacio político que más te represente, o que vos elijas votar. Tienes que obligatoriamente ir a votar y elegir por un candidato. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, en Juntos por el Cambio, para ponerlo como ejemplo, hoy tenemos dos candidatos, Santilli y Manes, hoy. Entonces la gente va a ir a votar por Santilli y por Manes. No va a votar solo por ellos dos, sino por todos los diputados que están debajo en esta lista. Cada cual presenta su lista completa, en principio. Exactamente, el Pro presenta su lista de candidatos completa, el Radicalismo presenta su lista de candidatos completa, tiene que ser un hombre y una mujer. Claro, por el tema de la paridad, eso es obligatorio. Exactamente. Bien. En el caso de Juntos por el Cambio, primero Santilli, después irá una mujer, después irá un hombre, después irá otra mujer. Y así, y lo mismo en la UCR. Quien saque más votos va a encabezar la lista. Ahora, Walter, hay un tema ahí que es un gap interesante, que deja la ley a decisión de cada frente o alianza, que es, bueno, el piso a partir del cual empiezan a intercalar en la lista ganadora candidatas de la perdedora. A eso iba. El que gana en cabeza la lista y el que pierde la integra. ¿Cómo la integra? De acuerdo a las reglas que fije el espacio, no está colocado por ley. El espacio mismo, cuando se siente el radicalismo, la UCR, la coalición cívica, escribir el acuerdo, van a decir, el piso es de tanto, 15%, 10%, 25%, ¿qué es el piso? Es la cantidad de votos mínimos que vos necesitas para integrar la lista. Claro, la que te permite entrar en el reparto, digamos. Exactamente, son 100 votos. Si el piso es del 15%, vos sacando 15 votos, ya podés integrar la lista que va a ir a la elección general. Bien. Si sacás 14, te quedás afuera de todo. Te quedás afuera de todo. De eso se trata. Si el piso es del 15%, si es del 25%, será el 25%, y si es del 10%, será el 10%. Ahora, ¿qué desafío en términos de acuerdo, no? Porque uno puede decir, bueno, me envalentono, en algún momento se habló del 35%, no sé qué, una locura. Ahora, ¿cómo contenés al votante perdedor? Al candidato no me importa nada. Ahora, al votante perdedor. Tienes que ser un piso razonablemente bajo. Y, bueno, ahí está la lucha de intereses, ¿no? Pero no de intereses, desde el punto de vista espurio de la palabra, sino de cuestiones políticas. ¿De qué vale más? Hoy tenemos a Juntos por el Cambio un espacio que, quieras o no, representa gran porcentaje de los votos de la población. Eso es lo que creo yo. Esperemos que se ratifiquen las próximas elecciones. Y tenés otros espacios que quizás todavía no han representado, no han sabido representar eso desde el punto de vista electoral. Con lo cual, ahí empieza la discusión. Pero guarda que, en mi perspectiva, Walter, Juntos por el Cambio está, en cualquier distrito que quieras, en un lugar donde un punto lo ayuda a crecer. No está para decir, yo, no, estos no me importan, los liberalotes, de qué sé yo, y juego a qué. Me parece que ya vimos que dos puntos lo ayudan un montón. Yo coincido 100% con vos. Pero, bueno, hay que también poner las cosas claras. Pero, más allá de eso, no lo vamos a resolver nosotros en esta conversación. ¡Oh, qué aburrido! Eso es lo que se está discutiendo hoy en la mesa. A ver qué piso ponemos para que sea atractivo, para que un espacio que no está dentro de Juntos por el Cambio participe en la interna, para que sea atractivo para el votante, para ampliar la base de sustentación, y para que no sea contraproducente. Bueno, de eso se está hablando. Eso es lo que se está charlando. Esperemos que se llegue a buen porte, y si no es así, esperemos que entre todos los votos opositores podamos ganarle a este gobierno. Es muy importante el mensaje que vemos al día siguiente a la elección también. Che, Walter, y se habla, te pido una infidencia ahí, se habla un poco de despejar el acuerdo en la ciudad, un 15%, o sigue insistiendo en ese piso elevadísimo del que se hablaba para la provincia. Bueno, sigue siendo una discusión. Ah, o sea que todavía hay quien se agarra de algo más cercano al 35%. El piso económico no es lo mismo el piso que vos le pones a la interna en los candidatos nacionales que el piso que pones en los candidatos provinciales y el piso que pones en los candidatos locales en cada uno de los municipios. Vos podés poner pisos distintos para que la integración sea distinta. Ok. O puede no haber interna, vos podés tener interna en las candidaturas nacionales, pero no así en las candidaturas seccionales. Oh, la X y la Y, ¿no es cierto? La X, la Y, la Y, la Y, la invertida, la H, 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 la H a esta altura. O sea, pero sí, todas esas variantes que hemos hablado todos estos días tienen que ver, y es lo que está puesto en juego ahora, ¿hasta cuándo? Y mañana va a ser el primer paso. Mañana es el cierre de alianzas y ahí vamos a saber cuáles son las reglas del juego. ¿Y cuál es el siguiente paso, y ya definitivo, de cada elección? El 24 de julio donde se van a cerrar las listas. Bien. Porque yo digo que tenemos la lista de Sentir y la lista de Manes, pero eso tampoco va a estar confirmado hasta el 24 de julio que se inscriban las listas. Entonces, hasta ese momento, yo también tengo la esperanza de que Juntos por el Cambio puede ir una disunificada. Pero nada está mal, digamos. Mientras que sea bien democráticamente y con el voto de la gente, me parece que está bien. Eso me parece incluso mejor, te diría, después de haber escuchado tanto. Una última por mi parte, que sigue teniendo que ver con este tema. El 15 de la ciudad es un 15 razonable, y para dejarlo en claro a la audiencia, no es 15 del total de los votos, sino 15 de los votos del espacio. Claro, si el espacio saca 100 votos, López Murphy, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, necesita 15. Con 15 ya puede integrar la lista general que va a llegar a octubre. Yo estoy muy contento por la interna que se dio en la Ciudad de Buenos Aires. Mi camino político nació con Ricardo López Murphy, formo parte hoy del equipo de María Eugenia Vidal, así que, más allá de que se enfrenten... ¡Qué drama tenés! Bueno, no, pero tenés un drama ahora, después al final de la historia está sobre representado. ¿Vos sabés que le mandé un mensaje a Ricardo felicitándolo y le dije, por suerte soy de la provincia, Ricardo, así que no tengo que optar en esa elección que para mí sería muy importante. Bueno, pero podés cambiarte, como hizo María Eugenia, no, vos no tenés acá. ¿Cómo, cómo? Podés cambiarte, como hizo María Eugenia, no, vos no tenés acá. Y nací en Ciudad de Buenos Aires. ¿Ves? Mirá. No tengo un problema. No lo tengo pensado todavía. Está muy bien, está muy bien. Nati, andás por ahí. Sí, yo lo que le quería preguntar a Walter más de la parte económica, porque en su momento también nos fue muy criticado. Dijeron que llegaron sin un plan económico, la economía se desmadró, más allá de que quizás podrían llegar a tener, digamos, acertado el diagnóstico, la respuesta no fue la más acertada, y eso, digamos, lo comprobamos, las consecuencias económicas que tuvimos, sobre todo en la última parte del gobierno de Cambiemos. Entonces, mi pregunta es, ¿tienen o están elaborando un plan económico en el caso de, más allá de que ahora son las elecciones, digamos, de medio término, ya estamos pensando todos para las elecciones del 2023? ¿Están pensando en algún plan económico? Y si se puede llegar a saber, digamos, más de la parte de Vidal, de la RETA, ¿cuál sería ese plan económico, las respuestas a esta, una de las mayores crisis que estamos afrontando en la historia de nuestro país, y sobre todo en la provincia, digamos, de Buenos Aires, que es una de las más afectadas? Bueno, no soy, obviamente, no soy el encargado de llevar adelante el plan económico, tenemos a Renan Lacunza. Hay una chance importante de que se sume también Martín Tetás a la lista de la Ciudad de Buenos Aires, y lo hemos escuchado en estos días, que esté López Murphy dentro de Linterna de Juntos por el Cambio, también forma parte de un realineamiento de las ideas económicas que nosotros queremos llevar adelante. Está claro, no tengo el plan en la mano, pero está claro que acá lo que tenemos que hacer es fomentar el trabajo y dejar de crecer el gasto público. Eso es algo, lo del gasto público, que nosotros intentamos y logramos en el gobierno de la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal. Por supuesto que eso no alcanza, y hay que llevar adelante un plan integral que rediscuta las reglas del empleo. Intentamos hacerlo y pasó lo que pasó en el Congreso. Que rediscuta las reglas del sistema previsional. Lo intentamos hacer y pasó lo que pasó en el Congreso. En la provincia de Buenos Aires lo hemos hecho. Hemos terminado con las jubilaciones de privilegio, de la política, y hemos terminado con las jubilaciones de privilegio del banco de la provincia de Buenos Aires. ¿Saben qué pasó en estos días? Volvió para atrás, y Dios con eso. Lo que tenemos enfrente es tan grande y es tan grave que nos iguala a nosotros y nos ponen un pie de igualdad aquellos que pensamos quizás distinto en lo que antes eran diferencias importantes, ahora, frente al mal que tenemos enfrente, pasan a ser detalles. Sí, eso es interesante, Walter, pero vos podés entender que ya no da tan lo mismo y que por ahí el electorado, yo no quiero cargar sobre el punto, por eso es que estoy convencido, empezamos a estar un poquito incómodos con la situación de que, como del otro lado está el monstruo, yo digo lo que tenés que comer. Y más o menos, ¿no es cierto? Fue sumamente destratado como votantes opositores. En estos que ustedes ven, y lo ven válidamente, yo te lo concedo honestamente, ¿no? Como un esfuerzo de la política para tejer la lista común, porque la unidad, como contracara, el votante, al menos el votante que está involucrado en los problemas de la política, y yo creo que está absolutamente destratado. Es un convidado de piedra en esta historia. Yo entiendo lo que vos decís, Nico, pero no lo veo tan así desde qué punto de vista. Mirá, vuelvo a decir lo mismo de recién. Que usted, López Múltiño Interna de la Ciudad de Buenos Aires, que estemos sentados con José Luis para tratar de llegar a un acuerdo en la provincia de Buenos Aires, demuestra claramente que nos dimos cuenta que hemos cometido algunos errores y que tenemos que cambiar, por lo menos medianamente, el rumbo. Y por eso estamos sentados rediscutiendo todo esto de cara al 2023. Un plan económico para el 2023. Chicos, y Nati, vos lo sabés, mucho mejor que nosotros. Es imposible creer que sabemos lo que va a pasar de acá al 2023 en Argentina. Sí, sí, claro. Hay que pensar hacia dónde caminamos. Pero en la Argentina es ciencia ficción. Sí, total. Los años pueden pasar mil cosas. Ustedes lo saben muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer hoy es sentar las bases de un espacio republicano opositor a este gobierno. Que fije los ejes sobre los cuales nos queremos parar. A nivel económico, ¿qué queremos hacer? Achicar el gasto y hacer crecer el empleo, por un lado. A nivel de salud, ¿qué queremos hacer? Fortalecer lo que hay para que el sistema sanitario no colapse. Bien, a nivel de la educación, que los chicos vuelvan a clase. Que los chicos vuelvan a clase. Ese es el principal punto de un plan educativo. ¿Usted se entiende de dónde partimos? Sí, no sé. ¿En serio quieren achicar el gasto? ¿Es un compromiso real? Lo hemos achicado en la provincia de Buenos Aires. Ha sucedido. Hemos achicado el gasto de la legislatura. Hemos achicado los cargos políticos. Hemos achicado el estado de la provincia en las áreas donde lo teníamos que achicar. Y lo hemos fortalecido en las áreas donde lo teníamos que fortalecer. De eso se trató nuestro gobierno. Asumimos con déficit y nos fuimos con las cuentas equilibradas. Y estoy hablando de la provincia de Buenos Aires. Ahora, el desequilibrio no es una... Asumimos con ingresos brutos en un nivel y nos fuimos con ingresos brutos pagando menos. Ahora, Walter, el desequilibrio en el gasto público, y con todo el plurito de llamarlo así cuando se trata de asistencia social, ¿no tiene que ver en el fondo con una asistencia que cae en saco roto? No tengo ninguna duda, ¿sí? Bueno, esa es mi pregunta. ¿Ahí hay vocación de sanear? Yo creo que nosotros no pudimos implementar un plan que era extraordinario, que era el plan Empalme. Se trataba de convertir los planes sociales en empleos. No hemos logrado implementarlo, pero me parece que es por ahí, ¿eh? De esa forma lo tenemos que hacer. Ver de qué manera podemos achicar la burocracia para encauzar ese programa y que todos los planes puedan convertirse en un empleo genuino que termine beneficiando también a los sectores privados que invierten. Esa es la única manera. Si nosotros seguimos haciendo crecer el empleo, como pasó en estos últimos años, el empleo público, y dejamos que 90.000 locales cierren en la provincia de Buenos Aires, 90.000, estamos hablando de casi 200.000 personas se quedaron sin trabajo. Qué terrible, sí. Es la situación, es terrorífica, más que grave, es urgente, y nosotros tenemos que poner manos a la obra. Por eso entendemos, y la verdad que sí, con el diario es lunes, entendemos los errores que cometimos, y no tenemos que volver a cometerlos, y tenemos que empezar a pensar mucho más en los votantes que van a la urna ese día y nos votan a nosotros, que son ni más ni menos que aquellos argentinos que quieren salir adelante con el esfuerzo personal y sin un Estado que les ponga la pata encima. ¿Ainati? Sí, yo tenía una consulta, porque hay mucha gente que no entiende la importancia de estas elecciones en este año, y te dice, uy, otras elecciones más, bueno, van a terminar ganando lo mismo, no es tan relevante porque no escogemos presidente. Bueno, vos como senador, ¿qué le dirías a la gente por qué es tan importante que se comprometan en leer las propuestas, en ver quiénes se encandidatean en cada uno de los partidos? ¿Por qué son tan importantes estas elecciones? Además, sos uno de los senadores, si mal no recuerdo, que más proyectos presentó en los últimos años, y ¿por qué esa importancia de esos proyectos? Porque algunos de ellos, la verdad es que le cambiaron la calidad de vida o por lo menos alguna perspectiva de pobreza a los bonaerenses en este caso. A ver, ¿cuál sería? Es importante, Nati, primero, porque creo que es una segunda oportunidad que se nos está dando para cambiar el rumbo a la Argentina. ¿Por qué digo segunda? Creo que la primera fue en el 2015. La tomamos, hicimos lo que pudimos con la realidad que teníamos, no conformó a la gente, nos dio la espalda y porrimos la elección. Hoy es nuestra oportunidad de ampliar la coalición, de formar nuevamente una alternativa que le genere esperanza a la gente y que la gente se vuelque a votar con preocupación por el presente, pero con entusiasmo en el futuro, que creo que es lo que pasó en el 2015. Nueva oportunidad para eso, porque si no, lo decía el otro día Mauricio Macri en una entrevista, el Venezuela que conocemos hoy no se formó de un día paralelo, fue un paso a paso durante muchos años y terminó en lo que es hoy. Cuando nosotros decimos, nosotros no somos Venezuela, es cierto, no lo somos, somos un pueblo distinto, pero tenemos que tomar las medidas necesarias y tenemos que poner manos a la obra para no terminar siendo lo que pasa en el país hermano. Entonces, ese, el primer paso es ahora. Porque si perdemos, Nico, el oficialismo va a tener la mayoría parlamentaria para sancionar cualquier tipo de ley. Seguro. Ahora, también estamos discutiendo qué clase de oposición a esos avanzados del kirchnerismo, ¿no es cierto?, van a ser. Y ahí también hay una discusión política importante. Absolutamente. Y es bastante tibia, en parte, la oposición que se hace. Es muy interesante esta visión que traes de Macri de, y bueno, la cosa se fue armando de a poquito. No vos, Walter, que esto es como, viste, cagás a pedo a los que vinieron a clase el día que tomabas el examen, en vez de a los que no vinieron. Yo sé que vos, pero el tema, mi preocupación es cuánto de vos hay en el ideario general, ¿no es cierto?, de cambiemos. Y realmente, en ese ir de a poquito hacia Venezuela, la oposición cerradamente ejerció eso, oposición, y bueno, apenas unas postas antes de llegar, ¿no es cierto?, muchas veces le cuesta ver que es el camino hacia allá. Y le concede desde lo cultural, le concede desde... ¿no? Ahí también tendría que pararse más fuerte, no es solo economía. No sé qué tanto de lo cultural, pero sí es cierto que también, siendo oposición, hay que hacer un equilibrio entre lo que es la herramienta necesaria para gobernar, que puede ser el presupuesto, por ejemplo, y lo que es oponerse a las leyes que creemos que le van a perjudicar la vida, en el caso mío, a los bonaerenses. Entonces, la oposición es relativamente fácil, pero muy difícil, miren lo que les digo, ¿no? Porque por momentos es solamente aprobar o desaprobar lo que el gobierno envía a la legislatura. Y eso, que parece sencillo, es algo complejo, porque vos tenés que tener la responsabilidad de darle las herramientas necesarias al gobierno que eligió la gente, porque no es que vinieron y se pusieron ahí, un gobierno de facto. Fueron las elecciones y las ganaron, legítimamente. Depende qué herramienta quiera, no, no porque casualmente, a ver, me parece, Walter, el hecho que es realmente la encrucijada de resultados como los que pasaron, es que hay casi la mitad de la gente que no los quiere. Entonces, esto estará representado en que hay herramientas que te están pidiendo, no sé, un arma, que no se la podés dar. Entonces, ellos juegan mucho, ¿no? Con el derecho adquirido, porque yo soy, mira, eso es el primer día, después yo no. Sí, es así, coincido casi en todo lo que decís. Yo creo que uno de los errores que nosotros hemos cometido, y sobre los cuales nos tenemos que parar, tiene que ver con el gradualismo, ¿no? Bueno, sí. La comunidad necesita medidas concretas, eficientes, eficaces y de golpe. Pero, si nosotros entendemos la realidad que estamos viviendo, nosotros como políticos, como espacio político, entendemos la realidad que estamos viviendo, que la entendíamos en el 2015, y entendemos cómo transmitirlo a la sociedad, que no lo entendimos en el 2015, creo que entre todos vamos a construir esa alternativa, porque no se trata solamente de nosotros sentarnos y negociar, se trata de interpretar lo que la gente nos está pidiendo. ¿De qué nos está pidiendo la gente hoy? Nos está pidiendo por gente que piense como Ricardo, por gente que piense también como José Luis, los sectores liberales que están floreciendo y que para mí son una gran noticia, a pesar de que por ahí no compartamos el mismo espacio político hoy. Creo que tenemos que caminar así en ese sentido. Nosotros lo interpretamos, por eso hemos modificado muchos de los dirigentes nuestros de manera drástica y otros quizás no tan drástica, pero también han modificado su discurso, entendiendo que la gente hoy está pidiendo otra cosa y que le tenemos que dar otra cosa. Mira, te metiste en la pregunta que para mí era la más importante. Igual te di, nos vamos, pero es esa. ¿Qué aprendieron respecto...? No la escuchaba Vidal, vos no contestás por ella, pero decimos, yo necesitaba saber que aprendí algo. Bueno, muy bien. ¿Qué aprendieron respecto del gradualismo? ¿Que las medidas no se pueden o que hay que tomarlas con mayor robustez? Que las medidas hay que tomarlas con mayor robustez. De cara a la gente, diciendo la verdad, sin maquillar la realidad, pensando que de esa manera van a ser mejor interpretadas. Claro. Es decir, la verdad a la gente, tomar las medidas que hay que tomar y después lo que tenemos que hacer es aguantar lo que se viene. Bueno, por eso con un enorme colchón de asistencia social. Yo eso lo concedo, si no, el país te explota. Pero se vuelve inversión cuando en paralelo vos atenasás con una reforma estructural consistente. Por eso el camino es reconvertir esa asistencia social en el laburo. El laburo genuino, el laburo genuino que con el tiempo será de calidad. Pero tenemos que hacerlo, en algún momento tenemos que empezar. Bueno, no lo empezamos nosotros o intentamos empezar lo que no salió. Bueno, juntémonos todos y empecemos a caminar en ese sentido. Decirle a María Eugenia Comunista, por ejemplo, no va a resolver nada. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es dejar de agredirnos entre nosotros y entender lo que está enfrente. Más allá de que es cierto que nosotros tuvimos nuestra oportunidad y que quizás no todos quedaron conformes. Pero hoy por hoy, la realidad indica que hay un montón de gente dispuesta a acompañarnos a nosotros. Y eso también tiene que ser valorable. No puede ser que todo lo que quieran acompañar y votar a Juntos por el Cambio, que acompañen a Mauricio y que acompañen a Maricé, están equivocados. No es así, ¿eh? No, no, sin duda. Tenemos que entender que en el enfrente tenemos algo que nos tiene que juntar, nos tiene obligatoriamente que juntar. Porque si nos seguimos separando por intereses menores o intereses o detalles que quizás no son menores, pero que en este contexto así, vamos a quedar sin país, chicos. Sí, 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 estamos en la unión en el espanto. Yo eso lo concedo. Se lo llevan puesto, de verdad, no es joda. Se nos lleva un puesto. Entonces, si no entendemos eso, va a ser muy difícil que salgamos adelante. Yo, insisto, estoy muy esperanzado con esta generación de jóvenes que se ha volcado, sobre todo en las redes sociales, pero que poco a poco están en las calles, que defienden las ideas de la libertad. Uno de ellos es Natalia. Así es. Honestamente, estoy muy esperanzado con eso. Si hay un poquito de esperanza que tengo todavía de poder salir adelante, tiene que ver con esta nueva juventud, que esperemos que nos termine a acompañar en las próximas elecciones, no a nosotros, ¿eh? Digo, que se vuelquen masivamente a las urnas, que vayan, que voten, y que pensemos juntos un país de cara al 2023. Eso es lo que me devela y eso es para lo que trabajo todos los días. Walter, muchísimas gracias. Y bueno, antes de la elección, después volvemos a charlar. Nos contás ya con precisión. Te mando un abrazo. Chau, Nico. Chau, Nati. Chau para todos. Un beso. Chau, chau. Nati Motil, estuvo bueno. Chau.